¿Qué vamos a hacer? Me parece que hay un problema. ¡Ahí está! Doctora, le estamos... Ah, no, no, ya está. No nos movamos de ahí, doctora, le estamos escuchando. La promoción sigue al aire. Claro que sí, Paulita Martín, estamos todavía con esta gran promoción, con esta campaña de lo que es invierno, hasta finales de julio. Queremos invitar a la gente a que puedan pasar. Estamos con el 50% de descuento en lo que es ortodoncimplantes dentales, bueno, lo que es blanqueamiento dental. Y bueno, en odontopediatría, no olviden que también estamos con ese 15% de descuento en todo lo que son los tratamientos integrales y aparte la aplicación de flúor totalmente gratuita. Bueno, es una campaña que va hasta fin de mes, doctora. La gente tiene que acercarse, tiene que llevar a los chicos si no lo hicieron en esta vacación. Tienen que acercarse porque aplica también para ellos. El cuidado empiezan desde los más chiquititos para hacer una rutina de acercarse donde el dentista, donde el profesional y qué mejor que hacer el odontomundo porque están los mejores profesionales en todas las áreas en un solo lugar, ¿verdad? Claro que sí queremos hacer siempre fases en ellos porque no queremos que ellos sufran, ¿no? Lo que es dolor de muela y bueno, demás patologías que se vienen posteriores a eso. Entonces nosotros queremos ayudar con prevención en odontopediatría con los especialistas y con él. Y bueno, con los ambientes para que podamos ayudar en la parte psicológica también a los pequeños y no tengan miedo al odontólogo. Bueno, implantes dentales, ortodoncia y la limpieza dental, que eso es importante con un 50% de descuento en las dos direcciones, en las dos sucursales, ¿verdad, doctora? Claro que sí, como lo decías, en las dos sucursales. Bueno, la primera en la que es en el edificio Alameda, en Mestalina y bueno, acá en el Multicina, en el piso 6, piso 7, odontología para adultos y el piso 4 con odontopediatría. En ambas sucursales estamos con la misma calidad de especialistas y con la tecnología que siempre nos, bueno, resalta lo que es el odontomundo, que hace que el tratamiento sea más eficaz en menos tiempo y con resultados de, bueno, los que espere el paciente. Doctora, ¿qué pasa cuando uno tiene, lo habíamos mencionado alguna oportunidad, emergencias en fin de semana, en un día feriado, también odontomundo le soluciona el problema, ¿sí? Claro que sí, odontomundo siempre está pendiente de lo que son estas emergencias y por ello, o sea, tenemos las 24 horas a una línea específica, que es el 758-6000. Pueden hacer una llamada, pueden hacer lo que es una consulta de SMS vía WhatsApp, las 24 horas. Cada vez dices, no, bueno, me está doliendo la mujer, es las 3 de la mañana, ¿qué puedo hacer, no? ¿Qué medicamento puedo comprar? No, es porque tal vez estás algo lejos y demás preguntas que tienes, puedes hacer este número, ¿no? Al 758-6000. Odontomundo atiende las 24 horas, especialmente en emergencias, donde más necesita el odontólogo. Ajá, doctora, tengo una pregunta acá. Me dicen, a ver, hola chicos, Martín Polita y doctora, por favor, una consultita. Dice, siento que mi encía de adelante se me está separando del diente, además se ha puesto muy roja en la punta, ¿qué puede ser? Claro que sí, lo que tiene esta persona es una gingivitis, que ya está empezando a ser más avanzada. La gingivitis es una inflamación de lo que es la encía por el acúmulo o por algún, bueno, el acúmulo de placa bacteriana. Puede ser por la técnica de cepillado, no está utilizando una buena técnica de cepillado, tal vez no le han indicado una. Entonces, esto va a hacer que se acumule o tal vez la técnica de cepillado es muy fuerte. Entonces, ese movimiento hace que las encías se vayan inflamando. Y es un ejemplo, claro, las encías son como los ojitos del caracol. Entonces, si el ojito del caracol algo se acerca que lo va a irritar, se esconde. La encía tiende a esconderse igual. Lo malo de encía no se puede recuperar al 100%. Entonces, antes de que sea un caso que sea severo, tiene que acudir al odontólogo porque la encía no la va a poder recuperar. Y los dientes están sujetos por una parte que es la encía. Van a empezar a tener movida dentaria y empiezan ya más patologías. Ajá, gracias doctora. Acá tengo otro mensaje. Dice, hola infómanos, un favor, tengo tres hijos. Me gustaría llevarlos, pero no me va a alcanzar aún así con el descuento, dice, a los tratamientos de los tres. Porque tienen muelas picadas y no pienso que me alcance. ¿Será que puedo pagar a plazos? Pregunta una mamá o papá. Claro que sí. Ajá. Claro que sí, odontomundo se caracteriza porque tenemos también lo que son los planes de pago que se van a adecuar a cada una de las familias. Como él decía, tiene tres hijitos. Bueno, tal vez está el papá, la mamá, si quieren hacer el tratamiento. Entonces, odontomundo le ofrece un plan de tratamiento de acuerdo al bolsillo del paciente. Eso es muy bueno e importante. Además de tener todas las especialidades en un solo lugar, hay planes de pago que se pueden hacer no solamente institucionalmente, sino familiares, como decía la doctora. Estamos en el edificio Alameda Mezzanine 1, doctora, y también en el Multicine pisos 6 y 7. Los horarios, por favor. Claro que sí, estamos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 a 1 de la tarde. Les invito a que pasen la consulta, es totalmente gratuita. Y bueno, agradecerles también a ustedes por el espacio, que una de esas dudas puede ser la duda de muchas personas que no se atreven tal vez a preguntar, o tienen ese trauma al odontólogo. Entonces, es una forma de ayudarles y de llegar a cada uno de los hogares. Doctora, muchísimas gracias. Hasta la próxima semana. Gracias a ustedes y hasta una siguiente oportunidad. El odontólogo en casa.